¿Qué es el tema de la tecnología en el sur? Sí, bueno, yo he trabajado el tema de ciencia y tecnología en el sur desde hace ya muchos años y siempre fue un problema de llamarles la atención tanto a los actores nacionales como a los actores de la cooperación internacional de que ciencia y tecnología e innovación tienen mucho que ver con el desarrollo sostenible en el sur porque mucha gente dice, bueno, tecnología es algo de los países industrializados y los países del sur necesitan comida y necesitan que sus necesidades básicas sean cumplidas pero yo creo que sí, ciencia y tecnología es muy importante para el desarrollo sostenible y en ese sentido muchos países del sur sí tienen que hacer más esfuerzos porque hay un indicador que mide el esfuerzo de una sociedad en ciencia y tecnología como porcentaje del PIB y este indicador en Latinoamérica anda por menos del 1% con la excepción de Brasil de 1.2% los países de los mejores indicadores son por ejemplo Corea del Sur que ya llega al 4% Japón, Finlandia y bueno también Suecia son países que han tenido un auge bastante importante en los gastos en ciencia y tecnología así que yo creo que sí hay que concientizar en las sociedades del sur que es una inversión, no es un gasto, es una inversión importante de los gobiernos para crear el futuro de las sociedades y bueno, el caso de Corea del Sur se podría tomar como un modelo digamos de cómo basado en ciencia y tecnología un país puede transitar de un país subdesarrollado entre comillas a un país ya a nivel de todos los países industrializados en más o menos una o dos generaciones Sí, retos y oportunidades, yo quiero en primer lugar enfatizar que yo veo un reto importante para todas las sociedades del sur o la sociedad global en común que son los retos de medio ambiente, cambio climático pero no solamente cambio climático, vivimos una crisis ecológica bastante aguda y hay que atenderlo con ciencia, tecnología e innovación también hay que atenderlo con cambios en los patronos de consumo pero ciencia, tecnología e innovación tiene que jugar un papel importante para poner un ejemplo, digamos, el cambio climático que es el tema número uno en este momento, afecta a prácticamente todos los países pero lo afecta en forma diferente, por ejemplo, afecta diferente a Ecuador como a El Salvador por las razones, bueno, por los ecosistemas que son los dominantes en estos países entonces necesitan capacidades científicas en estos países para analizar concretamente cuáles son los retos del futuro y después llegar a identificar posibles soluciones, digamos, cómo adaptarse a estos cambios climáticos y eso requiere ciencia y tecnología en los países, no en el norte que tradicionalmente se ha hecho mucho eso, que científicos del norte llegaron a El Salvador, Ecuador analizar los problemas medioambientales y diseñar las soluciones yo creo que eso tiene que venir de los propios países aquí en Latinoamérica o en África o en Asia eso, después necesitamos tecnologías por ejemplo en el cambio climático necesitamos tecnología de energías renovables que hay bastante ya en el mercado, pero hay que adaptarse, adaptarlos a las condiciones locales no se puede simplemente transferir de un país a otro, de Alemania a Argentina no es factible, no es posible entonces necesitamos encontrar soluciones tecnológicas y adaptarlos a las condiciones locales que también requieren capacidades en ciencia y tecnología después hay otros problemas que a veces no se ven como problemas medioambientales graves pero sí son, un tema que yo estoy trabajando es la contaminación de los océanos con basuras plásticas que es un problema muy serio que nadie tiene una solución hasta el momento hay un estimado de que los océanos del mundo acumulan ya 80 millones de toneladas de basuras plásticas y cada año vienen miles y miles de toneladas más a los mares y nadie sabe cómo trabajarlo ¿y qué pasa? porque bueno, no desaparece, la basura no desaparece pero desintegra en los mares, llega a las cadenas alimenticias de los animales y también de los seres humanos entonces hay que encontrar soluciones ahora hay un proyecto que me fascina que es de un muchacho, digo, de Holanda que hizo unas vacaciones en Grecia, en Europa y dijo, bueno, yo vi más basura plástica en el mar que peces y eso no puede continuar y él, como muchacho del año 94, no de graduación, pero de nacimiento formó un proyecto que se llama Ocean Cleanup y desarrolló prototipos, digamos, de cómo sacar la basura de los mares a través de crowdfunding, encontró suficiente dinero para desarrollar los prototipos yo creo que es un ejemplo bastante interesante yo creo que también en Latinoamérica hay muchos de estos tipos estos agentes de cambio, como lo podríamos llamar, digamos, que tienen la voluntad y sienten la misión de hacer un cambio importante con la tecnología e innovación hay en Argentina, hay en Ecuador, hay en Nicaragua hay que encontrar a estas personas y hay que darles el apoyo, digamos, para desarrollar sus ideas y eso es algo que yo estoy intentando convencer a mis compañeros en el instituto y a la cooperación internacional y a los actores en los países del sur Allí, nada, nada CC por Antarctica Films Argentina